¿Quieren presentar el tema? ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué es? ¡Ay, Dios mío! 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 Solo mi cuerpo De brevemente Un pintazo desagreí En contas De la hora al fin Sobre el gasto de mí En cría De mi flor ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!